Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Una semana más nos encontramos aquí en Una Vez Quita 7 Televisión y hoy además lo hacemos con muchas ganas, con mucho entusiasmo porque llevamos tiempo queriendo indagar en una perspectiva que está muy relacionada con el mundo de la interpretación, el desarrollo además de ese mundo en Córdoba y la propia provincia. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con gente que forma parte de la Escuela Superior de Arte Dramático precisamente de Córdoba que además cumple tres cuartos de siglo que ahí es nada y que yo creo que merece mucho la pena pues indagar en ella. Lo hacemos con gente precisamente que forma parte íntegra de ese lugar docente y en principio, bueno, pues vamos a ir saludándoles uno a uno. A mi izquierda, a la derecha de la pantalla, ya tienen precisamente a la directora de esa escuela, Raquel, muy buenas, Raquel Jurado, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Ha sido un placer poder tenerte porque no ha sido fácil también porque fíjate que han pasado años en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba y muchas veces, bueno, pues con tanto volumen de trabajo y tanto ajetreo es difícil hasta a veces poder localizaros. Pues sí, tenemos mucha agitación, sobre todo de inicio de curso, pero bueno, todo marcha muy bien y para otra ocasión estaremos más atentos a vuestra llamada. Bueno, pues seguro que sí, que en el futuro podremos estar incluso mucho más cerca. Gracias por estar aquí con nosotras. Vamos a ir saludando también a otras protagonistas. A mi derecha, a la izquierda, según pueden ver ustedes en la pantalla, tenemos a Lidia Aragón, que es estudiante de cuarto ya de interpretación. Además, por cierto, es cordesa. ¿Qué tal, Lidia? Muy buenas. Hola, muy bien. Gracias por venir. A vosotros por... ¿Es el último curso cuarto? ¿Todavía no? No, sí, 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 el último. Es el último. Ya me graduo. Bueno, y a partir de ahí, bueno, nos contarás. Ya veremos, sí. Ahora nos cuentas si estás contenta o no en la escuela, que entiendo que sí, porque... Muchísimo. A toda la gente que hemos podido reconocer, precisamente, que es el ahí, tengo amigos, además, que han estudiado ahí, y todo el mundo está muy contento, precisamente, con ese desarrollo docente. Valentina Gutmán es una chica que también forma parte de esa escuela, es la más benjamina de la reunión, la más joven, eres de Algeciras y eres alumna de tercero, en este caso, de escenografía, ¿no? Sí, de escenografía, la otra especialidad que tratamos en la escuela. La otra variante que hay allí, bueno, gracias por estar aquí. Ya me contarás cómo acaba una chica de Algeciras, de Cádiz, aquí en Córdoba. Uf, es una historia. Ahora nos lo cuentas, gracias por venir. Y bueno, también tenemos a un docente, el único chico, más allá del que ya de por sí les habla, que además, no es de Córdoba, pero casi, porque él es Miguel Ángel, Miguel Ángel García, es docente, ¿no? Así es. García, ¿era? García López, sí. García López, él es docente de, bueno, en este caso, de coordinador de actividades artísticas y culturales de esa escuela, 15 años ya en Córdoba, casi cordobés. Casi cordobés, sí, sí, sí. También nos contarás cómo llega un alicantino, ¿no?, un valenciano aquí a esta tierra. Sí, también, cómo llega hasta aquí y cómo permanece durante todo este tiempo, sí, sí. Algo bueno tendremos que tener, ¿no? Seguro. Bueno, pues son los protagonistas que nos van a acompañar, que les van, me van a acompañar también en los próximos minutos en este espacio, que aborda eso, el mundo de la interpretación. La primera perspectiva que queremos enfocar desde aquí, o el primer ángulo que queremos, al que queremos dirigirnos, es que nos contéis de alguna manera, esto lo hacemos siempre en este espacio, ¿cómo se encuentra el mundo de la interpretación en Córdoba? No sé si es un buen momento, es un mal momento, entiendo que han pasado 75 años desde la inauguración de la escena, pero cada uno desde su perspectiva, ¿cómo ve el mundo de la interpretación en Córdoba? Venga, empezamos contigo, Raquel, si te parece. Bueno, pues como tú comentabas antes, cumplimos 75 años, porque en el año 47 se inicia la historia, no solamente de la escuela, sino que en aquel entonces era el Conservatorio de Música y Declamación, Superior de Música y Declamación, estaba unido, danza, interpretación y música, que justo estamos ahora en un punto, este año, en el que vamos de nuevo a confluir con esas tres disciplinas, tenemos un proyecto que luego os contaremos, pero bueno, pues la interpretación en Córdoba, afortunadamente hay compañías suficientes en Córdoba, bueno, nunca es suficiente, pero bueno, pues tenemos a Trápala, tenemos a Teatro Par, tenemos a La Vidriera, bueno, no sé, hay bastantes compañías también de teatro contemporáneo, recientemente, bueno, la compañía Knockout, que está formada también por alumnado de nuestra escuela, y están teniendo mucho éxito también a nivel nacional, así que, en parte, estamos, bueno, sirviendo de lanzadera también, ¿no?, para esta nueva promesa, y sí, pero siempre somos de quejarnos, en el artesraumático somos de quejarnos. Bueno, aquí os podéis quejar lo que queráis, ¿eh?, que os podemos hablar abiertamente de todo. Bueno, simplemente, el apoyo institucional, ¿no?, siempre se echa en falta, sí que hay instituciones que nos, bueno, nos acompañan y nos apoyan, el Ayuntamiento de Córdoba, tenemos un marzo de escena, que luego también comentará seguramente Miguel, pero sí que necesitamos una estabilidad, un tejido, ¿no?, que tenga la ciudad que apoya estas iniciativas, porque a veces desemboca uno yéndose a otras ciudades, porque a lo mejor no se encuentra aquí, ¿no?, ese soporte, y en eso siempre reclamamos que, de alguna manera, la sociedad cordobesa y las instituciones deberían tener un poquito de más consideración con ese apoyo, ¿no? De eso luego se iba a preguntar precisamente, así que ya tomamos nota de ello. Antes de preguntaros a las estudiantes, sí que me gustaría preguntarle a Miguel Ángel, de alguna manera, bueno, a ver, desde tu perspectiva también y como coordinador de todo ese tipo de actividades que desarrolláis, el enfoque en Córdoba es complicado, es fácil de abordar, no sé si después de la pandemia más, menos, a ver. Lo que hemos detectado es que después de la pandemia hay como muchas ganas, tanto por parte del público de Verteatro como por parte del alumnado de poder participar en diferentes actividades, tanto si son de formación como si son de asistir a algún espectáculo o de proyectos conjuntos, ¿no?, como comentaba Raquel. Hemos estado, digamos, aletargados durante este año y pico y ahora tenemos la oportunidad de poder retomar con nuevas energías todo ese trabajo que había quedado parado. Entonces sí que detecto que hay, de hecho, este año es el primero que estoy yo en la coordinación de actividades, cada vez que surge alguna iniciativa que nos piden voluntariado para poder colaborar con alguna institución, la respuesta es bastante positiva por parte del alumnado porque hay muchas ganas de hacer cosas. Ahora lo que se trata es de encauzar, de ver las cosas que son prioritarias, las cosas que realmente pueden repercutir en el alumnado y que le benefician para su formación y ahí estamos un poco haciendo esa selección. ¿Cuántos alumnos, por cierto, hay ahora mismo en la escuela, en Córdoba? 186. 186. Más que nunca. Yo creo que es el año que más tenéis, ¿no? Más que nunca. Bueno, alumnos como vosotras, de alguna manera, ¿cómo llega uno a decidirse a interpretar Lidia o a cursar? Hombre, yo creo que cuando se sabe, se sabe desde siempre, pero el tomar la iniciativa es como difícil, ¿no? Voy a decirlo en casa, no quiero ser abogada, quiero ser artista y ¿cómo se toma eso en la familia? Es difícil de llevar en algunos casos, pero, oye, que aquí estamos y, hombre, que la gente que vaya a apuntarse a nuestras clases, que se aprende, que se aprende, que somos una carrera bastante consolidada, que 75 años, yo creo que se sabe y si se sabe se siente para adelante. Y estáis contentos, entiendo, ¿no? Hombre, que día decillo. Ahora no vais a explicar qué es ese curso, porque mucha gente se preguntará, bueno, ¿y qué es lo que se estudia en este tipo de carreras? Está mucho más enfocado a la práctica, a la teoría también. A ver, ¿tú cómo llegaste aquí, Valentina? ¿Tú de dónde vienes, de tu tierra, de Algeciras, llega un momento que dices, no, yo me voy a acordar a estudiar arte dramático, a ver, esto, ¿cómo seguís en casa? Pues, a ver, realmente, yo es que siempre he sido una persona muy dada a hacer muchas cosas con las manos y siempre he estado metiendo 400 fregados al mismo tiempo. Entonces, entre las manualidades, la pintura, la música, también el tema de videografía, fotografía y tal, hablé con una compañera que había salido de otra escuela y me comentó de la existencia de escenografía. Y me quedé, vamos, flipando porque no pensaba que hubiera ninguna carrera que pudiera confluir con todas las cosas que a mí me interesaban. Sí, que aún era todo lo que te gusta, ¿no? De alguna manera. Y entonces vi que tenían escenografía en Córdoba y que teníamos teatro propio, entonces dije, bueno, esta es la mía. No hay sitio mejor, ¿no? Y estás contenta, ¿no? Entiendo aquí, ¿no? Sí, mucho, la verdad. Son cuatro años de formación, ¿no? Bueno, formación, a ver, siempre digo lo mismo, de estudio, ¿no? O de grado, como ahora no sé exactamente cómo se refiere, precisamente. Ahora se llama grado, sí. Pero creo que ese grado así, pero luego te sigas toda la vida formándote, ¿no? Como, bueno, yo creo que casi como en todas las profesiones, ¿no? El perfil de estudiantes que recibís siempre lleva el mismo patrón o hay gente muy polifacética dentro del mundo de la interpretación. Lo que sí tenemos claro es que es una profesión muy vocacional. Es decir, el que viene a matricularse viene, pues eso, a sabiendas de que lo siente y que es lo que quiere hacer en su vida. Y el plantearlo en las familias. Yo también encuentro que las familias suelen apoyar mucho esa pasión, ¿no? Porque si es algo, es pasional también. Y ese perfil de alumnado es lo que hace que luego funcione y se trabaja mucho en grupo. Suele ser también gente que, como Valentina, también dominan otras disciplinas, fotografía, música, que al final también confluyen. Porque son unos estudios muy completos. Por ejemplo, en interpretación, pues igual se da música, se da danza, se da expresión corporal, que en este caso Miguel Ángel es profesor de ello, independientemente de interpretación, que es la, digamos, la materia troncal. Pero hay muchas asignaturas muy interesantes que completan toda esa formación en escenografía, desde iluminación, producción, gestión, son amplísimas, ¿no? Y luego también completamos desde la escuela, personalizamos esa enseñanza, independientemente de las troncales, con optativas. Optativas que, además, muchas son a veces sugerencias del propio alumnado. Y si el profesorado reúne el perfil, tenemos, por ejemplo, máscaras, tenemos títeres, tenemos creación audiovisual, tenemos espacios sonoros, vinculadas con esos propios intereses del alumnado. Y que, finalmente, además, tienen su puesta en escena. O sea, que está todo muy, pensamos, ¿no? Muy bien imbricado. Ese tipo de perfiles, Miguel Ángel, que recibís luego, claro, entiendo que los vais encauzando, ¿no? Cada uno hacia una pauta, pero se aprende de todo un poco, ¿no? Entiendo, ¿no? Se aborda todo, al menos. Exacto. La línea de lo que comenta Raquel, la directora, es una formación integral, es una formación holística en la que estás trabajando en el caso de interpretación, por ejemplo, que es el ámbito que conozco yo más, trabajas tanto el cuerpo como la voz como la interpretación. A nivel cultural también trabajas porque hay asignaturas teóricas que son fundamentales también para poder tener un buen bagaje, un buen conocimiento. Entonces, es una formación muy, muy completa. Y aunque en nuestra escuela el itinerario de escenografía, como ha comentado Valentina, y en el itinerario de interpretación, la rama que tenemos es de textual, pero nuestro alumnado no solamente sale formado para poder interpretar textos teatrales, sino también sale con una formación básica suficiente para poder enfrentarse al mundo profesional, tanto en un musical, tenemos alumnado que ha terminado en compañías de circo o en compañías de teatro gestual, es decir, es una formación polivalente centrada en el teatro de texto, pero que no deja de lado, ni mucho menos, los otros recursos que debe tener cualquier actor o cualquier actriz, como pueden ser la danza, el canto, la interpretación, como ha dicho antes Raquel, el manejo de títeres, de máscaras, todos esos recursos. Y vosotros cuando entráis ahí, precisamente, ¿hay asignaturas preferentes o perfiles? ¿Cuál es la tendencia? A ver, no sé si hay una tendencia dentro del mundo de la interpretación, porque hay mayoría que se quiera dedicar al mundo del cine, a la propia dramaturgia, en teatros, el mundo también callejero, no sé, iniciativas empresariales... Sí, supongo que hay tantas preferencias como alumnos, y cada uno pues tenemos claro medianamente a lo que nos queremos enfocar o no, y vas probando, y conforme va avanzando la carrera, que es lo que me ha pasado a mí, vas descubriendo nuevas cosas que te van interesando más que las que al principio creías que te interesarían, y por eso es tan importante estudiar de todo, porque si trabajas con tu cuerpo, con tu voz, con tu movimiento, pero aún así tienes preferencias, ahí las vas superando con las ostativas, si te quieres formar más en voz, pues hay ostativas de voz, si quieres enfocarte más al cuerpo, tienes ostativas de cuerpo, a partir de unas troncales que lo dan todo, entonces tienes por donde elegir, pero lo das todo. En esa serie de perfiles, bueno, luego me diréis, no sé si hay más chicos o chicas dentro de... o está a la par, o no sé si es a nivel social, a ver... Ya nos ve aquí. Hay más chicas que chicos, ¿no? En estadística podríamos marcar un porcentaje, bueno, en general hay más chicas que chicos, al menos en España, en la sociedad, pero tampoco es mucho, es un 62, me parece, algo así, porcentaje. Fíjate, más o menos, yo tengo ahora mismo la estadística más por grupo, si en los grupos suele haber 12 personas, 12 alumnos, 3 chicos, el resto es chica, y más o menos ese equilibrio hay, ese desequilibrio hay. ¿Eso es porque tiene más proyección, entendéis, o tiene mucha más afinidad con esta profesión las mujeres que los hombres, o no tiene por qué? No tiene por qué, no sé ellos cómo lo ven, nosotros siempre nos encontramos con... Además que esos datos suelen ser muy recurrentes todos los años, no hay un año que digan, no, este año se han matriculado más chicos, no, suele ser siempre el mismo porcentaje, y tampoco sabemos realmente a qué se debe. No, porque luego en el mundo profesional siempre se ve o el mismo número de chicas que de chicos, o incluso más hombres que mujeres, claro, entonces decimos, y esas personas que se han matriculado, ¿dónde quedan? Que hay más chicas que chicos, pero sí, es verdad, el porcentaje ese de cada 10, dos chicos y así, pero no sabemos qué pasa con las demás personas cuando salimos al mundo profesional. Bueno, os iba a preguntar un poco también, y a raíz también, esta profesión, el mundo de la interpretación, hay gente en la que se forma de una manera, otros se forman de otra, y otros ni se forman. No sé si vosotros, que estáis además precisamente en una escuela, entendéis el mundo del intrusismo como una amenaza real. A ver, esto nos pasa mucho a los periodistas también, ¿eh? Sí, precisamente en escenografía son unos estudios que son muy jóvenes, bueno, igual que todo el conjunto arte dramático, son unos estudios que son muy jóvenes, y como son estudios tan multidisciplinares, la gente aprende cosas de la manera tradicional, y en los teatros al final del día es un sistema que está un poquito coartado, puede entrar cualquiera y no puede entrar cualquiera, entonces tenemos gente sin estudios que pretenden hacer el mismo trabajo que, por ejemplo, nosotros como escenógrafos, sin una formación en diseño o en dramaturgia, cualquiera de las disciplinas, y eso es lo que presenta, pues, son los problemas que vemos en el teatro actualmente, ¿no? En plan... Existe entonces ese intrusismo, ¿no?, al que hacemos alusión, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto pasa en muchas, bueno, especialmente en la nuestra también, ya os digo, en el mundo del periodismo. Hay veces hay gente que, bueno, que también trabaja con mucha más virtud, incluso que uno mismo que pueda estar formado más que esa persona, pero al fin y al cabo aquí quizá está muy enfocado todo al resultado final, ¿no? A ver si esa persona es válida o no es válida para hacer un cometido u otro, ¿no? En este sentido, quería preguntaros por el apoyo o el respaldo que hay, que pueda haber a nivel institucional, si es que lo hay, sobre profesiones como esta, ¿no?, o como formaciones como la del mundo de la interpretación, es decir, si está, si se acredita realmente, si hay un apoyo, ahí notáis el apoyo o no lo notáis. ¿En Córdoba te refieres o en general? Yo voy a hablar en general, pero, por focalizar también en Córdoba. Sí, bueno, en general, a ver, es lo que comentábamos antes, que hemos notado, pues, que después de pandemia se está volviendo, ¿no?, a reactivar toda la maquinaria, ¿no?, y hay mucha ilusión por, pues eso, afrontar retos nuevos y, pero sí que es verdad que en Córdoba echamos de menos ese tejido, ¿no? Como decía, hay compañías de teatro, hay otras, a ver, no solamente estamos hablando a nivel de compañía, sino también de recursos técnicos, por ejemplo, porque, como decía ella, la profesión tiene muchas salidas, ¿no?, incluso a nivel docente, los profesores, a fin de cuentas, ¿no?, que estamos también en estos centros, hemos pasado también unas oposiciones, unas pruebas, ¿no?, que nos avalan. En el sentido de montajes que puedan mostrarse a público, bueno, Córdoba es que realmente tiene como tres salas, ¿no?, y todas además controladas por el IMAE, y aunque tenemos relación y, bueno, por supuesto desde la escuela, ¿no?, y agradecemos, en mi opinión, ¿no?, faltaría, pues eso, un número de salas mayor, como sea en otras ciudades, que además tengan también, bueno, que las muestras, ¿no?, sean también diferentes. Echamos en falta, por ejemplo, ese teatro contemporáneo, ¿no?, que a lo mejor no tiene ese sustento. Hablamos de tres salas que son bien claras y definidas, ¿no?, y el Gran Teatro, ¿no?, el Teatro Góngora, Góngora y Acerquía. Y ese es que, exactamente, y luego, bueno, hay algún teatro de cariz privado, ¿no?, que puede asistir, pero el Avanti... El Avanti, sí, que tiene un proyecto pedagógico también muy interesante, y que cuyo profesorado también procede mayoritariamente de... Se ha formado en nuestra escuela, es decir, ellos, es una familia entera, ¿no?, que ha estado formándose en la escuela y luego ha transmitido esos valores. Tienen escuela de teatro para diferentes edades y tienen la sala propia de teatro. Pero es la única iniciativa que hay privada en Córdoba, realmente. Es la única, o sea, tenemos por una parte el teatro institucional y la otra propuesta, que es el teatro Avanti, o sea, no hay más opción. Os quería preguntar esto porque es la antesala un poco de la cuestión que os quería plantear, ¿no? Y es que, realmente, ¿cuál es el papel que genera el mundo de la interpretación en el desarrollo de una sociedad teniendo en cuenta la relevancia cultural que, bueno, desde mi punto de vista tiene, pero yo no sé si eso se percibe a nivel institucional o incluso también a efectos de demanda, ¿no?, de que pueda venir gente a lo que voy. Hoy, ¿harían falta más salas en Córdoba? ¿Haría falta una oferta mucho más amplia a nivel de interpretación? La que hay en Córdoba da ya demasiado de sí, está demasiado manida, hay que regenerar todo esto. A ver, y aquí me gustaría profundizar un poco. ¿Por dónde empezamos? Venga. Son muchas preguntas, sé que, pero bueno, ¿son muchas salas tres en Córdoba o cuatro? Vamos a poner cuatro. Hombre, cuantas más mejor, ¿no? Porque cuanto más salas que puedan ofrecer contenido, más contenido se puede abrir a ella. Y cuanto más, mejor, porque más gente trabaja y más gente se le da trabajo de lo que realmente nos está gustando que es interpretar. Así que no, tres no son muchas, son de hecho poquísimas. Lo digo porque Córdoba es una ciudad que tiene, bueno, trescientos y pico mil habitantes, en un exponencial, una provincia con más de ochocientos, no sé si son demasiado pocas, ¿no? A lo mejor, para efectos, digo, si se quiere desarrollar culturalmente, la ciudad es focalizada hacia el mundo de la interpretación. Claro, si todo el mundo dice, Córdoba hay que aumentar más el sector del arte, de la interpretación, del teatro, hacer algo para que nos motivemos a seguir creando y ya no solo interpretando, sino creando nuevas compañías, nuevos grupos, nuevas salas, con un poquito de apoyo. O sea, que ya se hace en falta un mayor volumen, a lo mejor, de salas, ¿no? Y de gestión, de gestores culturales que también tengan, bueno, pues no sé, otras miras, ¿no? Echamos en falta también, por ejemplo, eso teatro contemporáneo en Córdoba, que tampoco hay ninguna oferta, ¿no?, en ese sentido o escasea, ¿no? Y hay compañías, por ejemplo, eso, Knockout, que está reciente, ¿no? Y sí que tienen mucha salida, incluso fuera, pero aquí volvemos otra vez a lo mismo. Ya lo han presentado, ya no hay ningún recorrido más, ¿no? Y nos quedamos un poco como empezando y sin rematar, ¿no? Es un poco la sensación. Os voy a decir una cosa, es una percepción personal, igual seguro que hay gente que mira, bueno, menudo carca este o lo que sea. O sea, mi sensación, yo que voy al teatro, con cierta ciudad, una época incluso iba bastante más y a otras ciudades también, es que Córdoba está un poco anquilosada. Esta es mi sensación, yo no sé si esta es la vuestra, y no es ninguna crítica a ningún gestor, pero, a ver, no sé si a lo mejor estamos dejando una parcela o un nicho de mercado, íbamos a decir, o de audiencia, posible audiencia, que se ha quedado ahí rezagada. Y hablo un poco en general, ¿esta percepción es mía o la tenéis vosotras también? A ver, venga. En cierto modo, por ejemplo, yo sí que he detectado a través de varias compañías cordobesas que los teatros institucionales ceden, digamos, una semana de teatro cordobés o dos semanas para programar a compañías locales, pero si no entras en esa programación, quedas fuera del circuito. Es un poco la única alternativa que hay a poder entrar en programación oficial. Las compañías cordobesas lo que quieren entrar es en igualdad de condiciones que una compañía que venga de Madrid o de Sevilla o de Barcelona. No que solamente sea durante una semana determinada, porque precisamente desde la gestión cultural muchas veces se ha cuestionado si esas compañías locales pueden llenar un teatro o no. Y están demostrando que lo pueden llenar. Y lo pueden llenar incluso cuando se les ha programado entre semana. Compañías locales programadas entre semana han conseguido llenar el teatro Góngora, en la sala Polifemo o en la sala principal, sin necesidad de estar programadas en un fin de semana como cualquier otra compañía con cabeza de cartel que llena sin ninguna dificultad. Entonces, desde las compañías se está reivindicando el que no solamente se cubra la cuota de teatro cordobés durante dos semanas, sino que la programación general esté salpicada de presencia cordobesa y andaluza, no solamente como un reducto, que es un poco para el circuito más próximo a esas compañías, porque han demostrado que pueden llenar los teatros también. Lo que pasa es que es una cuestión de arriesgar, de asumir y de darle a un público también, en la línea de lo que comentaba Raquel, nuevas tendencias, nuevas dramaturgias, nuevas propuestas para que el público descubra también que hay otras maneras de hacer teatro. Fíjate, ahora que lo dices, yo creo que es un buen momento para reivindicar. Seguro que hay alguien que coge esta idea, esperemos que la coja. A ver, en Córdoba se reivindica mucho que hay falta de pernoctaciones, de gente que venga de fuera. Quizá este sea uno de los reclamos, la buena gestión cultural en este sentido, el ampliar a lo mejor un poco el espectro interpretativo para que lo pueda recibir y generar una cierta demanda, pues ahí lo dejo, es una idea. No me dedico a esto, pero me parece que puede ser un buen reclamo. Mi sensación es que hay mucha iniciativa, pero poca capacidad expansiva. Esto vosotros lo veis los jóvenes, es decir, sé que hay muchos jóvenes que tienen muchas ideas, bueno, este año ya 180, hemos dicho, ¿no?, ahí en esa escuela, que salen con muchas ideas. Lo que yo no sé es si podéis desarrollarlas aquí o la mira es mirar hacia otro sitio para poder, iba a decir, poner el huevo en otro lugar. A ver, siempre está la tendencia de huir a las capitales y dejar Andalucía, pero precisamente estos últimos años se está viendo una nueva oleada de teatro andaluz que es muy potente y que reivindica muchísimo lo que es esta tierra, porque al final del día tú no generas interés si no puedes mantener nada en tu zona. Entonces, sí. Sí, en ese sentido, a lo mejor lo que hay es que abrir un poquito más campo, ¿no? Sí, hace falta más apoyo, como estábamos comentando, por parte de las instituciones y de las autoridades, tanto en presupuestos como en cesión de espacios, en todo. Y, sobre todo, el abrir las miras a que hay un teatro nuevo, un teatro nuevo, rejuvenecido, que de cara a un público muchísimo más accesible, que el teatro no es algo elitista. Sí, que tiene otros perfiles, ¿no?, también de audiencia. ¿Tu percepción también es un poco esa? Porque yo no sé si luego uno dice, bueno, yo estoy aquí, pero luego ya me voy, ¿no? ¿O cómo va esto? Es que siempre está eso, la tendencia de irse a Madrid porque aquí no hay nada, no hay nada, porque o no creamos nosotros nada o no nos dejan crear nada y al final es como que nos encantaría quedarnos aquí a muchos, pero aquí, al final, ¿qué hace? obviamente, porque si no va a la X compañía más grande, por decirlo así, que ahí en Andalucía, porque ya ni en Córdoba, ya en Andalucía, pues ya no puedes vivir a lo mejor de lo que te gustaría y todo el mundo sabe que el teatro no solo está en Madrid. No, está claro, hay muchos lugares donde se puede hacer. Antonio, el teatro era, bueno, pues te iba a decir, os iba a decir, desde luego era una de las fuentes de felicidad de mucha gente, yo no sé si el teatro ahora vive un buen momento o la interpretación en general, pero lo que sí está claro es que a nadie deja, desde luego, indiferente, cuando uno forma parte de cualquier acción que tenga que ver con la interpretación y no hablo solo de teatro, sino que hablo también de acciones callejeras, el propio cine, que ahora hablaremos un poco del cine. Este diagnóstico que hacemos aquí, ¿qué es lo que falta en Córdoba para que esto tenga una mayor consolidación? ¿Es solo la implicación? ¿Hace falta empresas? ¿Hace falta iniciativa? ¿Hace falta más gente? ¿Realmente? Fíjate, yo estaba pensando, hay una pata imprescindible también, estamos hablando de gestores culturales, de salas, de ese tejido no económico, y hay otra pata que me parece fundamental, que tiene que ver con esa pedagogía hacia el público. Entendemos que, bueno, en la escuela tampoco se conoce tanto, o sea, pensamos, claro, nosotros estamos hoy en nuestro microuniverso, pensamos que sí, y luego te das cuenta de que la gente tampoco sabe realmente qué se estudia, que existe una especialidad que es escenografía, que nadie sabe qué es, y es imprescindible, y precisamente hay mucho trabajo justo en esa especialidad que nadie conoce, qué hacemos en la escuela, se desconoce pues esas asignaturas y tal. En este sentido, la escuela está siendo abanderada de esta carencia, y cuando hacemos jornadas como la jornada de marzo de cena, o el anterior festival que tenemos de Teatro Radical, precisamente estamos potenciando esas compañías andaluzas, que ahora están emergentes y que efectivamente están haciendo propuestas muy interesantes, las estamos trayendo a la escuela para mostrarlas no solamente a nuestro alumnado y a la comunidad educativa, sino abrirlas a la ciudad. Y en ese sentido, nuestras muestras, bueno, ahora con pandemia ha sido más reducido todo, pero las abrimos a público. Con el ayuntamiento también trabajamos con la plataforma online para que todo este tipo de muestras y de talleres, masterclass, que se han celebrado en la escuela, se muestren también a través de esa plataforma, porque entiendo que el público está muy separado de qué se está haciendo hoy día. Y la escuela, en ese sentido, pienso que se está convirtiendo en ese lugar abierto a la ciudad donde albergar estas compañías y estas nuevas propuestas de nuevas dramaturgias, etc. Hablas, Raquel, de un tema muy interesante que tiene que ver con toda la acción o potenciación de la acción divulgativa, ¿no? Que, bueno, que por cierto, invito a la gente a que siga también en redes sociales, que las estáis manejando también y que de una manera u otra, bueno, pues ahí se ve exactamente qué es lo que hacéis o cuáles son los objetivos que tenéis desde la escuela, ¿no? Esa acción divulgativa, ¿por qué no se lleva a cabo, no digo en la propia escuela, sino en la fase previa? Quiero decir, en los planes de estudio, ¿no? ¿No existen asignaturas que estén relacionadas con la interpretación o con exponerse de cara a un público o una audiencia? Sí. En los planes de estudio, pero no de arte dramático. No, hablo de planes de estudio en la propia escuela, ¿no? Antes de preuniversitarios. Preuniversitarios, vale, claro, sí, sí. Es verdad que el teatro, como tal, no existe como enseñanza obligatoria, en la educación obligatoria, por ejemplo, en bachillerato o en secundaria. Y nosotros, realmente, el alumno que recibimos es vocacional, lo que estábamos comentando. Porque muy pocos, salvo que hayan cursado el bachillerato de artes escénicas, que sí que tienen una línea en la que se trabaja la danza, la interpretación, han conocido el teatro a través de alguna asociación, algún grupo aficionado. Es la única manera que les ha podido llegar. Porque ni la danza ni el teatro están como asignaturas troncales, que en otros países sí que existen, dentro de la enseñanza primaria, secundaria. Y eso es una carencia importante. Porque, sobre todo, el alumno que no conoce el teatro no puede amarlo. O sea, es una manera de poder conocerlo. Y quería señalar, con respecto a lo que he comentado Raquel, estoy de acuerdo en que en otros países, en Centro Europa, por ejemplo, existen las compañías residentes. Cada teatro, en una ciudad, por pequeña que sea, tiene su compañía residente, como en este caso puede ser, por ejemplo, en música, la orquesta de Córdoba. Que eso da una estabilidad a un equipo de artistas que trabajan allí con un dramaturgo, con escenógrafos, se van nutriendo de nuevas personas, pero hay un elenco más o menos estable. Y eso permite poder hacer un repertorio teatral, permite poner en valor autores locales. Eso en España no se hace. En Francia se hace, a través de residencias artísticas también. En otros países, como digo, sobre todo en Centro Europa. Y entonces la escuela está supliendo un poco esas carencias. Entonces, durante el recorrido de los cuatro años, aunque no sea nuestro objetivo formar compañías o artistas concretos, sino formamos intérpretes y escenógrafos, pero no con la intención de que creen compañías, sí que facilitamos en la medida de lo posible que proyectos que surgen en la escuela puedan empezar a tomar un cariz profesional, como comenta Raquel. ¿A través de qué? Pues a través de encuentros, de foros, de cursos de formación, de intercambio, de alumnado egresado con alumnado que está todavía estudiando, que le transmite un poco su propia experiencia. Y como plataforma también de difusión, a través de Marzo Escena, que es un festival que llevamos más de una docena de años realizándolo, en el que damos cabida a compañías cordobesas, compañías andaluzas y también de ámbito nacional, pero sobre todo compañías emergentes, que en gran parte formadas por alumnado recién titulado, que necesitan poder mostrar en algún sitio sus creaciones, y la escuela, que es donde se han formado, les ofrece ese trampolín, digamos, al mundo profesional. Es interesante lo que dices, porque de alguna manera en Calquino ocurre en Córdoba, pero sí que se ha generado, no a lo mejor como se puede hacer en otros países, digamos en el norte de Europa, o centro-norte de Europa, pero sí que se ha generado una identidad, a lo mejor de la escuela cordobesa. ¿Vosotras cómo podríais definir la identidad interpretativa? ¿Tiene Córdoba una verdadera identidad interpretativa? A ver, en el mundo de la gastronomía existe una identidad, en el mundo del arte pictórico existen unos perfiles. ¿En el mundo de la interpretación podríamos identificar propiamente una particularidad, una identidad o no? A ver, ¿cómo lo veis? ¿Hay un estilo Córdoba? Bueno, la verdad es que lo que se ha podido ver de compañías cordobesas son compañías que arriesgan mucho y que van muy por lo social y por cosas arriesgadas que te sacan del teatro pensando. Y a lo mejor esa es la identidad que Córdoba quiere transmitir, que me encanta. Que salgas del teatro diciendo, uff, tengo que cambiar las cosas, quiero ser arriesgado y quiero comprometerme con lo que acabo de ver y quiero seguir haciendo cosas que me han hecho pensar la obra que acabo de salir de ver. Y si esa es la identidad que estamos tomando, adelante. Esa sí la tendencia, una interpretación comprometida con lo social, vamos a hablar, ¿no? Sí, claro, en la escuela se potencia mucho el tema de tratar causas sociales, feminismo, y eso obviamente hace me llena el alumnado. Los profesores nos intentan que seamos personas independientes, en plan que no simplemente nos limitemos a ceñirnos a los textos, sino que seamos personas que seamos capaces de poder proyectar nuestras ideas al mundo y poder crear, aparte de poder reproducir lo que nos piden otras personas. Consecuentes incluso con la propia obra en sí, ¿no? De alguna manera. Y eso hace mella... Comprometidas, ¿no? Sí, y eso hace mella la identidad de la escuela, por ejemplo, con lo que ha dicho Lidia, obras muy fuertes, obras con un carácter reivindicativo muy grande, que la verdad le dan una personalidad bastante curiosa a las de Córdoba. Eso, junto con el peso que tiene lo gestual, tenemos un teatro muy interesante. Bueno, pues me llama la atención esto porque fijaos que es una sociedad con algunos estigmas todavía, ¿no? Yo no sé si esto muchas veces abre o cierra las puertas el definir a lo mejor o el tener una identidad propia. Lo digo porque muchas veces el mundo de la interpretación, no sé si de manera sana o insana, se ha vinculado a diferentes tipos de movimientos, a veces de manera consecuente, otras no tanto. Yo no sé si este ruido que genera alrededor muchas veces beneficia o perjudica al mundo de la interpretación. A ver, y hablo desde la perspectiva de Córdoba. Pero cuando te refieres a ruido, te refieres... No, digo ruido a nivel mediático, ¿no? Que pueda generar de una manera u otra, ¿no? Con sus propias consecuencias, ¿no? Es decir, a lo mejor identificar a un tipo de colectivo con un tipo de movimiento, esa personificación que se puede hacer de una acción social, no sé si beneficia o perjudica. ¿Esto vosotros cómo lo veis? Lo vemos siempre como algo positivo. Es cierto que la escuela tiene, como ha comentado ella, de hecho algunos programas, ¿no? De eso, el programa de coeducación, programa de igualdad, tenemos también grupo LGTBI, y de hecho el alumnado está muy sensibilizado, ¿no? Con esos colectivos, que tampoco es que sea la línea de la escuela, pero está ahí, y está presente, y tiene mucha, pues eso, como digo, mucha presencia. Luego también es muy multidisciplinar. A través de las optativas, es cierto que intentamos que el alumnado tenga esa formación lo más completa posible y que además sepa integrar. Tenemos también la suerte de que en la misma calle es que tenemos el Conservatorio de Danza, Conservatorio Superior de Música, del que yo he sido alumna, profesora, y bueno... Profesora, de hecho, de Música, ¿no? Sí, yo soy profesora de Música. Bueno, ahora doy otras asignaturas y estoy en la dirección, pero claro, esa ha sido mi trayectoria, y desde Música, esa propia asignatura, cuando yo aterrizo en Arte Dramático, me costé ya bastante tiempo, veo que esa música que yo doy de conservatorio no se puede impartir tal cual. Empiezo a impregnarme de todas las... pues de todas las... bueno, de las maravillas, ¿no?, que se hacen en la escuela, con Miguel Ángel fue de los primeros con los que fue un flechazo, con el departamento de cuerpo, ¿qué hacéis? Habláis de partiduras de movimiento, ¿esto qué es? Y estamos trabajando en esa línea. Entonces, es verdad que yo creo que ellos notan, ¿no?, ese empuje de todas esas variables que lo hacen realmente mucho más competentes en toda... o sea, una vez que salen a la vida profesional, pensamos que son muy competentes en todo esto, y ese pienso que es el sello de la escuela. Pues dicho, lo cual es un argumento todavía más, ¿no?, para ir de la mano del desarrollo cultural y de la propia acción que deba tener la vida, ¿no?, evolutiva de la propia vida, porque hay veces que se identifica colectivos con una serie de cosas no comprometidas, en cambio este sí parece que lo es, ¿no? Y el perfil de los alumnos es así también, ¿no? Exacto, también tenemos... hemos participado siempre en todas las jornadas que ha habido de teatro social, que se han celebrado también en nuestra escuela, el profesorado también se ha formado en esa tendencia, ¿no?, porque es verdad que hay el teatro como herramienta social, que está muy, bueno, casi de moda, ¿no?, podríamos decir, ¿no?, pero es también una salida profesional muy interesante, las propias asignaturas, ¿no?, va saliendo, pues, no sé, hablo de, por ejemplo, de mi asignatura, que están diciendo, necesito trabajar con discapacitados intelectuales o discapacidad física, les interesa ese trabajo, ¿no?, que se haga desde el teatro como herramienta, eso lleva interesando en nuestra escuela durante mucho tiempo, y hay profesorado que se ha... De hecho, se ha vinculado también a movimientos que tienen que ver incluso con el ámbito sanitario, ¿no?, he llegado a ver en alguna ocasión también... Efectivamente, los hospitales, ¿no?, que también se han hecho acciones, y esa línea también nos parece muy interesante. Bueno, pues, al fin y al cabo, también se genera una necesidad, ¿no?, yo creo, para ciertos colectivos con los que también trabajáis. Sobre esta línea, ¿se abren nuevas tendencias, iba a decir, a nivel profesional dentro del mundo de la interpretación, porque hay gente que solo piensa que esto está encasillado en tres o cuatro ramas, y os diría que nada que ver, ¿no?, porque hay mucho... Hay un gran espectro, o un espectro mucho más abierto que antes incluso, ¿no? Sí, y ojalá que siga abriéndose, porque... porque hay muchísimas posibilidades, no es solo hacer teatro clásico, musical o danza, ¿no?, que puede hacer lo que hemos hablado dentro del teatro social en muchísimas ramas, puede trabajar desde... con discapacitados, con personas migrantes, con personas adultas, de tercera edad, con niños, y... se van abriendo posibilidades y lo agradecemos, porque así ya no estamos tan enjaulados como a lo mejor podría haber estado la gente hace 40 años que tenía solo tres posibilidades, y gracias a Dios, pues se abren posibilidades y en lo digital también, en las tecnologías, que ahora han avanzado un montón, y en nuevas formas de hacer teatro sin estar presente, aún así, así que... Igual que hay nuevas formas de comunicación, ¿no?, y de hacer... Sí. ...de hacer la vida de manera incluso más virtual que en otras circunstancias, ¿no?, pero al fin y al cabo se hace así. En el mundo de la escenografía entiendo que esto tiene mucho enjambre y remarque, ¿no?, porque hoy en día, que además prácticamente todo el mundo demanda algo a nivel digital, no digo siempre, pero casi todo el mundo, hay que cuidar muchos aspectos, ¿no?, es una de las salidas, entiendo, ¿no? Sí, escenografía es una carrera que toca muchos palos y sobre todo con todo este nuevo arte que se ha generado con la pandemia, hemos aprendido a gestionar esta disciplina de una manera completamente diferente, porque, por ejemplo, el teatro pobre o cine pobre que empezó a darse en pandemia, eso no requiere de escenografía, pero sí requiere de ciertas nociones de edición de películas, también tiene su función dramatúrgica, nosotros, por ejemplo, trabajamos también desde museos, o sea, desde museos, seis de películas, escaparates, cualquier cosa que necesite decoración, iluminación o vestuario, ahí vamos a estar metidos nosotros. Bueno, saber lo que contamos también, con ese tipo de perfiles profesionales. Lo que más da de comer en el mundo de la interpretación, todo el mundo puede pensar que es el cine, que puede ser el propio teatro, pero hay otras fórmulas de vivir el mundo de la interpretación. Os voy a hacer la pregunta de que todo el mundo, la verdad gente así, pero esto da para vivir, realmente, a ver, entiendo que como todo, ¿cómo lo veis? Hombre, nosotros que somos alumnas todavía no podremos responder ni a partir de la pregunta. La perspectiva que tenéis, sobre la perspectiva que proyectáis, a ver, hombre, sí, si te la arreglas y te buscas las castañas, pues evidentemente podrás, también influye el facto, suerte, de estar en el momento adecuado con las personas adecuadas, pero hay que buscárselo para poder... Como tú, hay que currárselo, claro. Y esto los docentes lo tendréis claro, que esto, la obligación vuestra es formarles, luego ya, cada uno que apriete como pueda. El talento no es siempre lo único, o sea, que hace falta muchos factores, pero por supuesto la formación, es lo que hablábamos antes del intrusismo, ¿no? El talento lo tiene mucha gente, pero bien encauzado no siempre, entonces... Y también en animarles a que durante su formación, en la mayoría de asignaturas, por ejemplo, en interpretación en concreto, son dirigidos por el profesorado para una puesta en escena. En alguna asignatura participan ellos en el proceso creativo también, y entonces les animamos a que no siempre estén a expensas de ser contratados cuando sean profesionales por una compañía o por un profesional, sino que generen sus propios proyectos, que sean capaces también de darle forma y dar a luz esos proyectos personales que a lo mejor esperando ser contratado uno va guardando en el cajón ideas que tiene, propuestas, sin llegar a desarrollarlas y a lo mejor su verdadero camino profesional está en tomar la iniciativa y ser el generador o ella de una nueva compañía o de un nuevo proyecto. No solamente estar a la expectativa, porque es verdad que siempre les decimos, por ejemplo, frente al casting, que supone un casting, también hablando en esa línea social que tiene la escuela, está también la parte de autoconocimiento, la parte también de educación emocional, porque tenemos que hacerles comprender que el éxito y el fracaso son momentáneos, son efímeros incluso, es decir, si no les preparamos para que cuando salgan les digan 80 veces que no en un casting de 100 que se presentan, su moral se va a hundir y van a considerar que ellos no son todo lo válidos que pueden ser simplemente porque no encajan en el perfil determinado que un director o una directora están buscando para una película o para un espectáculo. Entonces, nuestra misión también es reforzar la autoestima en ellos en el sentido de que el hecho de que ahora ganes un Goya no significa que seas mejor que cuando no tenías trabajo simplemente en que has tenido la oportunidad de poder dar a conocer todo tu talento pero lo conocemos hay actrices y actores que después de recibir un premio están un año o dos sin trabajar porque no encuentran proyectos que puedan asumir. Entonces, eso, que nuestra obligación también como docentes es hacerles ver lo relativo que es el éxito y el fracaso que se puede triunfar en la vida haciendo teatro en los pueblos y se puede ser infeliz ganando un gran premio de interpretación porque a lo mejor tu vida genera una ansiedad porque ¿qué es lo siguiente que vas a hacer? Y vas a estar en el punto de mira de toda la crítica para que sea mejor de lo último que has hecho. Entonces, en eso intentamos también cuando hacemos encuentros con profesionales que trasladen y que transmitan eso que el éxito no es ganar premios y estar siempre en la televisión o en las carteles del teatro sino en disfrutar del trabajo que estás haciendo y ser coherente con uno mismo. Oye, es una buena docencia esta pero yo creo que para casi todas las ramas de la propia vida pero bueno, es bueno que lo hayáis incidido. Vaya, perdón. Mira, hace tiempo que no tosía yo precisamente en un programa. A ver, una cosa que os quería preguntar cuando vosotros de alguna manera recibís una información donde hablan de la Corda Field Commission y a lo mejor no recibís la llamada de asesoramiento de esto, vosotros como digo Corda Field Commission por poner un ejemplo o de algo que tenga que ver con el mundo de la propia interpretación y que no busquen asesoramiento en esto, vosotros ahí os huele que va a salir de Wuling o no? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo si nos duele? Si os huele que va a salir de Wuling. Ah, uf, qué pregunta. Lo digo porque el papel de Corda muchas veces cuando se habla de grandes proyectos se quedan a lo mejor en eso. Yo hace tiempo que no escucho a la Corda tan pintoresca como a lo mejor debería ser. O sea, escenario, esto tiene que ver también mucho con el mundo de la escenografía. ¿Vosotros recibís propuestas de asesoramiento para este tipo de...? En principio, no... ¿Nunca? Muy poco, no sé, a lo mejor Miguel que... En algunas ocasiones nos piden colaboración con figurantes o incluso nos dicen necesitamos una intérprete o un intérprete con estas características si entre el alumnado hay alguien que se adecue, eso sí, en muchas ocasiones... Claro, son colaboraciones puntuales y sobre todo de figurantes y tal, pero bueno, ahora también hay un progreso con la Orquesta de Córdoba en el que también vamos a participar con la historia de un soldado y salen cosas, pero realmente claro, no dejan de ser alumnos y se hace desde ese marco, no desde el marco profesional. Pero lo que hoy no es un poco curioso es que ha tenido una escuela de interpretación como la que tiene Córdoba desde hace ya tanto tiempo a lo mejor se busquen otras no sé si esto nos pasa solo a los crudeses otros cauces para localizar lo que realmente ya te aporta la propia escuela y hablo un poco pues a lo mejor imagínate que viene una gran compañía a buscar talento para hacer X película o X escenografía o X secuencia en cualquier punto y no se cuente con vosotros o no tiene por qué ser así. En ocasiones por ejemplo hay compañías que vienen a actuar al gran teatro y que necesitan en el ámbito por ejemplo de la figuración y se ponen en contacto con la escuela eso ha sucedido en varias ocasiones y nuestro alumnado trabaja en ese momento a nivel profesional es decir con su contrato con su seguro con estándados de alta y todo y en ese sentido sí que nos sentimos halagados de que acudan a la escuela como referente de la interpretación y de la escenografía en la ciudad de Córdoba pero sí que es verdad que por ejemplo para rodajes de películas o teleseries normalmente los equipos están cerrados y ya vienen sea de Madrid de Barcelona de Sevilla ya vienen el equipo y simplemente se complementa a lo mejor con alguna alguna figuración o algo local pero normalmente son equipos que vienen ya cerrados a hacer proyectos eso es verdad esa empresa productora de alguna manera configurada en ese sentido nos consideran claro como un centro educativo realmente no como una institución digamos profesional en el ámbito de la interpretación sino más como un centro formativo sí habláis antes de que hay tres compañías en Córdoba emergentes de alguna fórmula más o menos compañías que han salido de la propia matriz de la escuela el futuro de la interpretación está en ser un poco también empresario dentro del propio mundo de la interpretación cada uno es su propia empresa ¿es así? a ver ¿cómo lo veis vosotras? venga a ver ella pues sí la verdad que sí porque pero no porque sea el teatro sino por la sociedad en la que vivimos no podemos esperar a que nos vayan a ofrecer oportunidades tenemos que crearnos a nosotros entonces pues sí la tendencia es esa es el crear tus propios espectáculos y el dirigir tú tus propias obras con tu propia visión pero porque también necesitamos ese aire fresco y esa renovación de la que hablábamos antes una renovación que bueno yo creo que queda remarcada con el programa más o menos que estamos realizando en la jornada de hoy la marca personal a ver esto es casi que lo que tenemos que trabajar todos en el mundo de la interpretación todavía es más duro porque es muy muy independiente el trabajo o muy autónomo a lo mejor bueno la verdad es que hay mucho de trabajo en solitario pero también hay muchísimo de trabajo en equipo tú no eres nada sin tus compañeros sin tu equipo sin tu director sin tu escenógrafo y bueno la verdad es que la escuela nos enseña desde el primer segundo que pisa el pie después de las pruebas que esas sí que son solas es que todo lo vas a tener que realizar con tus compañeros y sin ellos no puedes hacer o sea tu trabajo no va a relucir si no ayuda a que tus compañeros también reluzcan entonces es más también un trabajo de equipo porque en una obra a menos que sea Lola Herrera en 5 horas con Mario no vas a estar sola en escena nunca vamos a acabar el programa pero sí que me gustaría decir a ver lo hemos citado al principio y también lo haremos al final 75 aniversario sé que es un año bueno es un año para celebrar para conmemorar todo aquello que deje la propia pandemia que parece que ahora libera un poco la acción que tenéis previsto Raquel y qué estáis haciendo bueno pues estamos sin parar desde bueno desde casi el año pasado pero sí que tenemos muchas a veces pensamos que es casi demasiadas actividades porque claro luego tienen que seguir los estudios y a veces esa actividad bueno pues complementa siempre es positiva tenemos varios eventos nuestro marzo de cena tiene que ser espectacular va a coincidir con todo el mes de marzo ya lo hicimos el año pasado antes se hacía una semana en la que se organizaban todas las actividades se condensaba todo se condensaba todo pero pensábamos que no funcionaba tanto porque acabábamos agotados queríamos asistir a todo al día siguiente clase y desde el año pasado ya lo hacemos durante todo el mes de marzo para culminar el día 27 que es el día del teatro donde celebramos esa festividad esa semana justo coincide con un festival que se va a hacer por primera vez a nivel nacional de todas las ESAD españolas somos 14 ESAD y nos vamos a congregar todas en un bueno en un encuentro maravilloso que va a ser en Cáceres en la ESAD de Cáceres buena ciudad por cierto también pues precioso y esto que se gestó bueno de hecho se iba a hacer en el 2020 quedó todo en suspensión bueno nos iba a dar algo en pandemia porque coincidió con esto y ahora retomamos con bueno con ilusiones renovadas entonces va a ser un sitio de intercambio entre escuelas de que mostremos nos muestren talleres etcétera va a ser bastante potente y coincide con esa semana final hay también otro festival en Murcia de un festival internacional donde también llevaremos propuestas que van al saliendo de la escuela el marzo de cena como hemos comentado y luego a la línea de lo que comentábamos de que estamos muy cerca estos centros danza arte dramático conservatorio superior de música tenemos la intención de estrenar nuestro primer musical intercentro está siendo bueno la iniciativa eso estaba en la mente de todo la iniciativa luego la tomó el conservatorio superior y ya tenemos la hemos tenido las reuniones pertinentes y vamos a hacer website story nada más y nada menos desde luego la propuesta no es ni mucho menos 6 baja va a estar muy bien muy bien es mucho trabajo también de coordinación pero pensamos que igual es mucho trabajo que merece la pena de coordinación de profesorado de alumnado y que esto pueda salir a público además en varios espacios va a ser maravilloso no me cabe duda de que así será oye tenemos que acabar el programa porque no tenemos tiempo para más y como todo tiene un principio y un fin pero ha sido un placer haberos tenido los cuatro aquí no sé si habéis disfrutado se parece un poco esto también al mundo de la de la interpretación de alguna manera aunque en este caso ya en directo es un teatro pero con argumentos reales iba a decir ha sido un placer de teneros animamos a toda la gente que nos ha visto que nos ve que bueno que sepa que en corda contamos con una escuela de prestigio la escuela superior de arte dramático de corda que tiene casi te voy a decir bueno casi un siglo tres cuartos de siglo que ahí es nada y que bueno y va a seguir desarrollando muchas acciones y que cuando paséis por la puerta pues que sepáis que ellos forman parte de todo ese conjunto de personas que hace a bien y que la acción cultural es muy relevante siempre que tengamos en cuenta el mundo de la interpretación y yo creo que el desarrollo propio de cualquier sociedad Raquel, Valentina ha sido un placer teneros por aquí Miguel Ángel, Lidia pues ya sabéis que tenéis vuestra casa nuestros mejores deseos de cara a un futuro y también de cara a la propia celebración del aniversario aquí le ponemos un punto y final a este espacio bueno o seguido abriremos una nueva ventana en próximos capítulos en próximas ediciones aquí para abordar temas de ciudad temas de provincia que tienen que ver con nuestro contexto del entorno en el que vivimos y yo voy seguro que interesantes para muchos de ustedes gracias por estar ahí procuren ser felices adiós en el que vivimos y yo voy a la en el que vivimos y yo voy a la en el que vivimos en el que vivimos CC por Antarctica Films Argentina